Buenas y bienvenidos a Train Anglers En esta ocasión vamos a hacer un unboxing de varios señuelos que nos han ido llegando y esperamos que os guste Bueno, vamos a por el primer paquete chicos Una bolsa de TIC para guardar vinilos Vinilos de TIC y de Range Y aquí un nuevo señuelo de TIC y tres Cozy Drive Bueno, aquí tenéis los Spam Walker 90 Lo dicho, para lubinas en zonas que cubren muy poco y el agua está muy somera, pues están bastantes peces Por otro lado tenemos el nuevo señuelo de TIC El Spam Woi en cuatro gramos para sobre todo pescar a la caída, jureles y en zonas que hay pequeños meros y tal pues también puede funcionar muy bien Aquí tenéis los Range, los Allicaros Swam Muy buenos para los Allis Bueno, aquí tenemos los Fishing Nude de TIC que junto con las cabezas de Allin de TIC también van genial y en combinación pues los podemos utilizar para tanto Allis como para lubinas cuando están comiendo muy fino Por último, la Mesh Case de TIC para guardar los paquetes de vinilos y algunas de cabezas plomadas solo se me caro Bueno, vamos a por el segundo paquete Sí, se deja Por lo que veo son dos y más Vale, se trata de dos y más e-board en un color más natural como podéis ver, el color sardina y luego el mítico color de cabeza roja con lo de más blanco y que también hace buenos destellos y bueno, estos señuelos van muy bien porque en otras tallas más pequeñas yo he sacado buenas lubinas y entonces con la talla 98 en zonas en las que cubre muy poco que es donde solemos pescar nosotros pues seguro que darán buenos resultados Por otro paquete a ver que nos encontramos un tackle house unos vinilos de TIC y ya no hay nada más Aquí tenéis el feed shallow de tackle house perfecto para zonas que cubren muy poco ya veis que la mayoría de señuelos que utilizamos profundizan muy poco porque en las zonas que pescamos las lubinas suelen ser de poca profundidad y luego tenemos el padel kraut de TIC para pescar lo vamos a utilizar sobre todo a light hard rock para buscar algún pequeño mero etcétera Vamos a por el siguiente Bueno Qué raro Un cargamento de pachinkos que ahora os vamos a enseñar más detenidamente Aquí tenéis los pachinkos 85 en 7 gramos y como veis los colores nakas son los que más utilizamos porque son los que mejor nos van con el 500G y el otro color es para probarlo porque nos da muy buenas capturas el pachinko Vamos a por el penúltimo paquete Otro imá Otro imá Aquí tenéis las plumas de TIC para usarlas con los semi-caro para los ajís Otro pocidral que es para un walker 90 Un imá Navarone de buen color para la lubina como nos gustan los otros así llamativos Y otro imá Pero en este caso la versión 118 Vamos con el último Pampitas de magbai Cabezas de poi cabezas de mayor graf un yig de apia triples de poi cabezas de TIC para jurel y un aso de zeta de grafas Aquí tenéis el yig de apia en 6 gramos para jureles para sargos y alguna lubina Aquí tenéis las gambas de magbai en 4 pulgadas y en 2 pulgadas y media Aquí unas cabezas plomadas de mayor graf y de decoy para hacer darting Aquí los triples decoy que son los que solemos utilizar siempre y aquí y aquí también tenemos más cabezas de anjing de TIC y las grafas de DZ Bueno Bueno, ya está aquí el unboxing de hoy como veis hemos tocado varias marcas y varias técnicas esperemos que os haya gustado darle a like y suscribiros y próximamente iremos haciendo más vídeos conforme vayamos y estamos adquiriendo más material Y aquí Y aquí